Con una foto del presidente Gabriel Boric, abrazado a un hombre muy afectado por lo de los incendios de nuestro país, fue el diseño utilizado por el gobierno para, al menos en un primer momento, fue lo que vimos difundir. Esto que sería una de las ayudas del Ejecutivo para las familias que han sufrido esta catástrofe. Pasaron algunas horas, ya nos dimos cuenta y, bueno, este tema abrió la polémica en redes sociales. Muchos usuarios criticaron que se usara esta fotografía, dando a entender que, bueno, se hacía un uso político del tema. La gráfica finalmente se reevaluó y desde la SECOM se solicitó que fuera eliminada porque, claro, no iba en la línea de lo que se está comunicando durante la emergencia. Para hablar de todo esto y más, ya estamos en contacto con Alberto Mayor, sociólogo, miembro de La Cosa Nostra Académico. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto igualmente y partamos por esto mismo, que la verdad es que ha generado harta polémica. De hecho, el mismo senador Matías Walker afirmó que se estaba exacerbando este culto a la personalidad del mandatario, así lo llamó él, por la foto. No sé cómo lo has visto tú. ¿Crees que esta imagen fue para malas interpretaciones? ¿Se dio para eso? Sí, o sea, cuando apareció la foto ya se prestó para ciertas interpretaciones porque era una foto con un fuerte toque publicitario. Luego la foto además fue utilizada para el bono y ahí la verdad es que ya se entró en un terreno distinto. Tengo la impresión de que no tiene mucho que ver con el culto al líder y el culto a la personalidad. Creo que esos son más bien resabios y temores de Matías Walker un poco más y de otros líderes también que plantearon el tema, más relacionados con estos temores ante las figuras del tipo de los líderes comunistas. Yo creo que más tiene que ver con una cosa bastante alejada de eso, que es cierta tendencia instagramer que tiene el gobierno. Este es un gobierno que desde la campaña para adelante fueron muy claros en ocupar los códigos y la estética de Instagram para su trabajo. Cosa que no sé si les convino alguna vez, nunca he tenido la impresión de que sea realmente algo que les sirva y en cualquier caso la verdad es que produce evidentes distorsiones para efectos de un público masivo, para un público de otras generaciones que no tienen la costumbre de ver las figuras permanentemente en cada una de las situaciones. evidentemente evidentemente una foto de un presidente de la república cualquiera sea con una persona afectada para revelar un bono quiere decir algo, quiere decir que ese presidente le está dando una ayuda a esas personas. y el presidente es un cargo, no es una persona que tiene esos recursos, administra el dinero del Estado, que es el dinero de todas las personas, y por tanto efectivamente esa señal no la puede dar y está en el límite de un problema con la Contraloría. O sea, es un error muy importante, pero que fundamentalmente a mi juicio no revela, son esos errores del tipo, el gabinete de Irina Caremanos, o sea, son esos errores que a mi juicio no tienen que ver tanto con que detrás de eso haya un concepto, sino que el problema es que no hay ninguno. y eso tiene que ver con el hecho de que en general, por ejemplo, cualquier organización, cualquier empresa, cuando define su comunicación, define el lineamiento de su comunicación. Eso se enseña en cualquier curso de 20 horas de marketing, eso está claro. Para la gráfica, el manual de normas gráficas, se sabe cuáles son, una empresa no puede aparecer con un color celeste distinto al que tiene en su manual de normas gráficas, y por tanto hay que verificar que cuando se imprima en el periódico, quede con el color que corresponde, todo eso se hace. Bueno, eso vale también para los contenidos, vale para establecer cuáles son las formas de los contenidos, en qué imágenes aparece el presidente, ese es un manual de normas comunicacional fundamental, en qué imágenes aparece el presidente, en avisos que son del Estado. ¿Aparece en alguna? ¿En ninguna? ¿Sólo aparece el logo? ¿El logo es el mismo que venía o cambiamos el logo? Todas esas decisiones se hacen en los primeros meses de gobierno. No enterando el año. Y tienes que tener tomadas esas decisiones al respecto. Entonces es muy, muy, muy inapropiado que pasen errores como estos. Estos no son errores de los que van a cambiar la perspectiva electoral de las personas, para bien o para mal. Estos no son errores que van a generar en realidad ningún efecto de manera más inmediata, pero sí van produciendo una cierta confusión respecto a cuál es el rol de la comunicación política que ejecuta el gobierno. Aquí se ha hablado mucho de que la ministra Camila Vallejo es una gran vocera, y la verdad es que el problema es que ese ministerio no es solo la vocería. El ministerio es un ministerio que está a cargo de las comunicaciones del gobierno. El ministerio tiene que tener lineamientos claros para el resto de sus dependencias. Cuando hay errores comunicacionales de otros ministerios, también es responsabilidad de ese ministerio, porque es el que aguarda la comunicación oficial del gobierno. Por lo tanto, es bien importante entender que aquí hay un tema de planificación que no se ha resuelto todavía. El gobierno ha demostrado muchas veces que no tiene diseño previo, no tiene planificación previa, no tiene criterios establecidos previamente, y que entonces navega el día a día. Y en este caso, con una crisis en la cual el gobierno se había jugado para hacerlo bien, y donde desde el punto de vista, al menos del clima político, había una cierta satisfacción respecto a la gestión del gobierno, resulta que cometen un error como este, que tiene que ver con sentir que hay que aprovechar el momento, recaudar, entre comillas, y sacan una foto que la verdad es que no aportaba nada, y que además hubo quienes entre ellos se les plantearon incluso sus dudas de si era una foto real, o estaba más bien producida. Todas cosas que efectivamente son súper delicadas en este tipo de fotografías, y por eso siempre se usan fotografías neutras, a veces sin fotografías, solo diseños, para eso. Claro, no necesariamente el presidente, es verdad, esa planificación, esos lineamientos, cuando no estaban claros desde un principio, como tú decías, y hasta los colores incluso son importantes, bueno, se notan al momento de entregar este tipo de información y la toma de decisiones. Y en ese mismo sentido, en cuanto a las cifras, hemos visto durante estas últimas semanas, Alberto, que el 68% de los encuestados cree que el gobierno no adoptó las decisiones de forma oportuna para enfrentar los incendios forestales en nuestro país. ¿Piensas lo mismo? Mira, lo primero es que a mí me da la impresión de que sumando y restando, el gobierno no está en una situación de pérdida respecto a los incendios. Es bien difícil evaluar como tercera parte la gestión de un gobierno, es muy difícil. Es un pecado que muchas veces se comete, digamos, de juzgar la gestión de una autoridad a partir de la magnitud de los daños de un problema. Y claro, la magnitud de los daños puede tener que ver o no con el nivel de negligencia de la autoridad. Si ha habido negligencia, evidentemente va a tener que ver, pero eventualmente puede haber un gran daño sin que haya negligencia. Entonces, es difícil esa evaluación. Ahora, ese resultado es un resultado más o menos lógico, porque hay más de un 60% de la población que está evaluando mal al gobierno. Y por tanto, si tú quisieras girar eso, si tú quisieras que la gente, que un 45% dijera que el gobierno lo hizo bien, significa que estás haciendo una gestión tan eficaz en eso que incluso puedes lograr, pasado mañana, conseguir que haya gente que cambie esa opinión respecto al gobierno. El gobierno en este momento, y lleva un rato ya allí, está parado sobre su voto duro. Recordemos que en primera vuelta obtuvo el 25%, está allí, está en ese mismo porcentaje más o menos, y todo parece indicar que ni va a subir ni va a bajar. Todo parece indicar que ahí se estaría quedando, a menos que cometa errores que lo hagan permeable. Pero la verdad es que el hecho de que el Partido Socialista haya, por ejemplo, haya tomado una opción respecto a vincularse más con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, esa articulación les da una cierta solidez en ese sentido. Así que yo creo que se va a quedar ahí, por tanto, un porcentaje que a mí no me dice mucho sería distinto si fuese diferente a ese 60 y tanto por ciento de reprobación que tiene si fuera 55 o si fuera 75, yo te diría así, algo se movió allí, pero de momento solamente es lo que hay. Es lo que hay, sí. Ha pasado harto de esa frase por el gobierno, bueno, en estos últimos meses, y te voy a invitar, Alberto, estamos hablando con Alberto Mayor, sociólogo, bueno, analista político también, y tenemos que conversar sobre lo que ocurrió ayer con el ex constituyente Rojas Bade, bueno, recibió una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 11 UTM. ¿Cómo ves las lecciones de este caso de Rojas Bade para el sistema político chileno y, bueno, también en el marco de este nuevo proceso constituyente? Bueno, Rojas Bade fue una señal que creo que si se queda solo en la señal de Rojas Bade es casi injusto. Las noticias falsas fueron de uso, un uso político enorme durante las últimas elecciones, el último proceso eleccionario, las noticias falsas se enfatizan para un lado o para el otro, las noticias falsas fueron muy utilizadas, esa es la verdad. De una u otra manera. Y en ese sentido me parece que está muy bien que frente a ese tipo de situaciones se hagan las denuncias del caso y se resuelvan los casos. La verdad, la verdad es que tengo la impresión de que estas señales, o sea, en tanto señal, porque los jueces, si no llegan las denuncias, ellos no se las pueden inventar. O sea, esto no es un juicio sobre la justicia, sino que es un juicio sobre el resultado de la justicia. Si finalmente, de todo ese proceso altamente complejo, donde se hizo un mal uso de la información, un uso abusivo de la información, si hay solo una sanción para el señor Rojas Bade y no se analiza el evidente uso industrial, o sea, es evidente que había fábricas de noticias falsas, porque es imposible que en el fragor cotidiano de las personas normales, digamos, surjan toda esa cantidad de noticias falsas, de ejercicios de manipulación, en fin. Yo lo digo con conocimiento propio porque yo presenté una denuncia a la fiscalía, de la cual hace tiempo no tengo noticias, pero entiendo que ya tenían bastante claro de dónde había salido, porque yo hice un análisis sobre José Antonio Kast y alguien lo cortó de una manera tal como para sugerir que yo estaba llamando a matarlo, ¿no? Era una cosa bien delirante. Obviamente, además estaba lo mismo la grabación, lo que importaba era el título que le ponían en TikTok, ya diciendo, Alberto Mayor, llama, atentar. Lo sacaron de contexto. No, ni siquiera, lo manipularon, además lo cortaron. Entonces, en el fondo hicieron todo eso y yo lo denuncié. Pero en general, primero, no está la costumbre de denunciarlo, no está la costumbre por parte de, me da la impresión, de parte de la fiscalía, de asumir que eso tiene interés público, se entiende como una disputa política y en general en eso los sistemas judiciales en todo el mundo se restan. Pero en este caso estamos hablando de una violación de la fe pública. O sea, es mucho más importante que si se disputan ciertos sectores. Entonces, claro, frente a eso me da la impresión de que lo importante del caso Rojas Váez no es si sanciona o no sanciona a Rojas Váez, que me parece bien que sea sancionado por el uso malicioso. No sé, no sé el detalle del juicio. Hay que ponderar efectivamente lo que significa. Pero me parece que, de todas maneras, es muy importante que eso sea una práctica más regular en términos de evitar el uso malicioso de informaciones falsas. Y eso es lo concreto y lo simbólico, podríamos decir. ¿Cómo vinculas este caso y las resoluciones de Rojas Váez en general con el proceso constituyente actual? Porque vemos en diferentes cargos, en nominaciones a personas ligadas a la vieja política, es lo que más se ha comentado. ¿Cómo esto también repercutió en eso? Bueno, claro. Evidentemente... A ver... Se pueden cometer los mismos errores de una manera completamente diferente. Hoy día, los errores que se están cometiendo por parte de quienes han propiciado este segundo proceso constituyente los errores que se están cometiendo son de la misma naturaleza no necesariamente de la misma intensidad, de la misma gravedad pero de la misma naturaleza que los errores que se cometieron anteriormente. En la convención... En el primer proceso constituyente En el primer proceso constituyente los que sentían que tenían la sartén por el mango asumieron que ese poder que estaban logrando que esa capacidad que estaban logrando que tenían en sus manos la tenían que ocupar a discreción sin necesidad de observar el entorno siempre pensando que ellos solo estaban multiplicando su legitimidad la fueron perdiendo y nunca escucharon que eso estaba ocurriendo todas las encuestas las denostaron cuando aparecieron encuestas que no eran de sectores opositores a la convención igual no le hicieron caso o sea fue una fue literalmente una farra en ese sentido y ahora hay quienes sienten que desde desde septiembre del año pasado que tienen la sartén por el mango también en los sectores más conservadores lo hemos visto y sienten que entonces también pueden hacer cualquier cosa que pueden jugar el juego como quieran y bueno es evidente que es un error es evidente que es un error porque este proceso constituyente puede terminar también fracasando en cuyo caso las consecuencias de eso en primer lugar las pagaremos todos los chilenos porque la verdad es que un fracaso de un segundo proceso constituyente en menos de tres años sería bastante inédito en la historia y bastante grave es muy muy infrecuente lo que lo que pasó ya la vez pasada esto es todavía sería todavía una cosa más más inédita y la verdad es que se está jugando con fuego entonces a mí me parece que no hay un aprendizaje lo más importante en todo esto es que no hay un aprendizaje uno puede creer que no se parece nada a Rojas Bade pero puede estar pareciéndose a Rojas Bade en términos de creer que las posibilidades de desarrollo de tu propio proyecto están tan garantizadas que puedes hacer lo que lo que te plazca para poder acumular poder y eso por definición nunca es cierto pero desde el optimismo ya no lo aprendieron desde el proceso nuevo o existe una posibilidad que que se vayan tomando elecciones durante el camino la política es bien es bien flexible es una de sus gracias o sea tú haciendo todo mal de repente hace tres jugadas seguías bien y cambia completamente el escenario claro la verdad es que ahora es difícil es difícil cambiar el escenario tal como está porque aquí lo que se hizo es que se nombraron nombres se hizo nominaciones para los expertos se hicieron nominaciones para las candidaturas ya partimos de desavance claro, entonces en el fondo ya eso ya está si después se envalentoran y dicen, no, hay que sacar el Estado Social y Democrático de Derecho ¿por qué no? a ver, aquí ese error ya se cometió la famosa la famosa frase de Stingo de que ya se había hecho la constitución del 80 de una manera y ahora quienes tenían el poder lo iban a hacer de la manera que ellos consideraran si eso se va a repetir como fórmula la verdad es que es bien discutible en general el desgaste, la decadencia es una muy mala compañía y este proceso la verdad es que ha ido chocando consigo mismo y refleja una decadencia no es que uno ve el comité de expertos y uno dice bueno, ah, uno se siente se siente deslumbrado por los nombres que están ahí no se siente nada entonces, bueno y ahora los candidatos también uno dice, bueno ahora obviamente la gente tiene derecho a ser candidato los que quieran si eso no pasa nada pero pero uno esperaría un elenco donde dentro de ese elenco podría estar un Andrés Saldívar pero dentro de un elenco en el cual uno vea cierta oportunidad para el elector de ir y votar por alguien igual de conocido o casi igual de conocido que Andrés Saldívar pero con un con una trayectoria distinta diferente no que solamente él llamara la atención claro exactamente entonces llama la atención todo este proceso y la verdad es que yo creo que que no se no se vislumbra no se vislumbra muy bien puede terminar saliendo la constitución pero 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 la verdad es que eso debiera ser casi una obligación desde el momento en que se comprometieron todas las fuerzas políticas y están todos metidos faltan un par de grupos y nada más bueno ver para creer es algo que recién está comenzando y seguro vamos a seguir hablándolo contigo así que nada más que agradecerte Alberto Mayor sociólogo, académico analista político por estar siempre junto a nosotros nos vemos que estén bien que estén muy bien chau chau igual